Hola, buenos días. Bienvenidos a la quinta clase de la tercera grabación del nivel 2 de inglés. Hoy vamos a ver, 1 de abril, vamos a ver del tema 2 que lo vamos a comenzar los apartados 1 y 2. Antes que nada vamos a corregir el ejercicio pendiente. Nos fuimos porque quisimos. La traducción sería We left because we wanted to do it. Vale, es importante que pongáis después de wanted to do it, porque si no queda la frase un poco incompleta. Aunque nosotros en español no decimos porque quisimos hacerlo, pero en inglés sí se utiliza. We left because we wanted to do it. ¿Cómo íbamos a llegar tarde? No fuimos. As we were going to be late, we didn't go. Llegar tarde es be late. Vale, por eso ponemos en este caso be late. Vale, no es que llegar sea be, ya sabemos que to be es ser o estar. Vale, pero es una expresión que es be late. Entonces la traducción pues es la que pone ahí cómo vamos a llegar tarde. We were going, we're going, estamos haciendo el do pero en pasado. Vale. La siguiente, estudió para aprobar. She studied to pass. Y si ponemos to pass the exam o to pass the test, pues casi que mejor. Vale, especificamos que quería aprobar. Pensé en comprar un regalo para dárselo. I thought about buying a present to give it to her. Dice, pensé en comprar un regalo, esa present y luego dárselo. Fijaros que es give it, darle eso a ella. Darle eso a ella, ¿vale? Ellos no dicen en darse lo que nosotros proponemos. Una palabra ellos lo dicen en varias, ¿vale? Darle eso, give it to her, a ella. Me vine a casa por el frío. I came home because of the cold weather. Vale, pues vamos a ver los verbos que de manera habitual vienen seguidos de un verbo acabado en ing. Vale, entonces, like, enjoy, hate, might, prefer, stop, delay... Bueno, todos estos verbos suelen ir seguidos de otro verbo acabado en ing. Vale, entonces tenéis ahí varios ejemplos. He considered going home. Él consideró volver a casa o ir a casa. Vale, veis que go, a go le hemos añadido ing. Vale, por eso el título de este apartado es verbos más ing. En realidad sería verbos más verbo con ing. Vale. I imagined being recovered. Me imaginé estar bien, estar ya recuperado. Que no me salía la palabra. Take the night having been late. Ellos llegaron a haber llegado tarde. Vale. Bueno, os voy a traducir todos los verbos por si acaso tenéis algún problema con alguno de ellos. Like, sabéis que gustar. Enjoy, disfrutar. Hate, es odiar. Mind, es importar. Vale, cuando decimos do you mind, do you mind opening the door. Te importa abrir la puerta. Prefer, preferir. Stop, parar. Delay, posponer algo. Fancy, es molar. Consider, considerar. Miss, perder o echar de menos. Si se trata de un autobús, también podemos decir miss, miss the bus. Y también significa miss, echar de menos. Admit, admitir. Involve, implicar. Finish, acabar. Postpone, posponer. Imagine, imaginar. Avoid, evitar. Deny, negar. Practice, practicar. Risk, arriesgarse. Y bueno, solamente aparecen recogidos en vuestro material esto, pero hay muchos más. Vale, en general son aquellos que se refieren a emociones, a sentimientos o a los sentidos. Y también tenéis aquí esta diapositiva que después de phrasal verbs como give up, carry on, go on, put off y keep on, también se pone en verbo acabado en energy. Vale, give up, recordar que era abandonar algo o dejar de hacer algo. Carry on, es seguir haciendo algo, continuar. Come on, es exactamente lo mismo, continuar haciendo algo. Put off, es posponer, igual que postpone, que lo hemos visto más arriba. Y keep on, es continuar también haciendo algo. Tenéis ahí un ejemplo, I gave up smoking. Vale, vamos a ver ahora el apartado 2, que se titula verbo más not entre paréntesis y el infinitivo. Vale, son verbos que vienen seguidos de infinitivo. Y bueno, en caso de que estemos hablando de negaciones, pues pondríamos el not delante de ese infinitivo. Vale, tenéis tres verbos importantes en esta diapositiva que son decide. They decided to make it out, to make it out. Ellos decidieron inventárselo, vale. Make out, es inventar, y si ponemos el it entre medias, es inventárselo. Vale, inventarse eso, it. Learn, es aprender, I didn't learn to cook in two lessons. Estamos viendo aquí la negativa del pasado simple, didn't. Y nos dice que yo no aprendí a cocinar en dos lecciones o clases. Promise, prometer, I promise not to lie again. Prometo no mentir otra vez. Veis que este caso, como lo que viene después de promise es una negación, pues ponemos el not delante del to más el infinitivo. Like, que es mentir. Vale, seguimos con los verbos, que igual que lo que hemos visto, de decide, learn y promise. Pues igual que estos que acabamos de ver, pues igual que estos que acabamos de ver, también hay otros verbos que igualmente vienen seguidos de infinitivo. O si se trata de un infinitivo negado, pues ponemos el not delante de ese infinitivo. Vale. Ask, que es preguntar, decide, bueno ya lo hemos visto, este está repetido. No saber o conocer, remember, recordar, forget, olvidar, explain, explicar, learn, también ha salido. Understand, comprender y wonder, que es preguntarse si. Vale. Entonces, ¿cuál es la particularidad de estos verbos? Pues que pueden venir seguidos de una partícula que conocemos de las interrogaciones, vale, las partículas interrogativas como what, que significa que o cual, how, que significa como, where, que significa donde, también podría aparecer when, how often. O sea, pueden aparecer cualquier partícula interrogativa antes de ese tú infinitivo, vale, antes de ese infinitivo precedido del tú, vale, o sea, por eso en esta diapositiva os lo he querido separar, vale, que hay algunos verbos que se utilizan mucho con una partícula interrogativa, pero que en este caso no hace de partícula interrogativa, sino que funciona de conector en este tipo de oraciones y seguido luego del infinitivo con el tú. Y vamos a ver los ejemplos para que os quede un poquito claro. We asked what to do. Nosotros preguntamos qué hacer. Vemos que aquí ask lo hemos puesto en pasado simple, pero lo podríamos haber puesto en cualquier otro tiempo verbal. Yo puedo decir, yo he preguntado qué hacer y eso sería I have asked what to do. Vale, he preguntado qué, ese qué es what y luego to do, pues como hemos visto, porque son verbos que vienen seguidos de infinitivo, vale. He forgot what to say. Forgot es el pasado simple del verbo forget, que lo tenemos en la lista de arriba. Entonces la frase dice, el olvido, he forgot what to say, lo que tenía que decir, vale. O qué, decir, me lo olvidó, qué, decir, what, qué, to say, decir, I don't know whether to apply for the job, vale. Yo no sé, I don't know whether, sí, echar el currículum, vale. Echar el currículum en inglés se dice apply for, que es como solicitar un trabajo, sería la traducción literal, pero nosotros en España siempre decimos echar un currículum, vale. Entonces, I don't know whether to apply for the job, whether, si no lo sabíais, whether significa sí, vale. Igual que if, pues podemos poner whether, vale. O sea, también en vez de whether, ahí podríamos poner if. I don't know if, lo que pasa es que, claro, si ponemos if, ya no podríamos poner if to apply, vale. I don't know if I'm going to apply for the job, vale. O sea, por eso he puesto whether. I don't know whether to apply for the job, no sé si echar el currículum. Vamos a ver otra estructura de los verbos que vienen seguidos de infinitivo, que se compone del verbo del que se trata, que en este caso, bueno, tenemos aquí cinco, ask, preguntar, show, mostrar, reseñar, decir o contar, advice, dar un consejo o aconsejar o advertir y teach es enseñar, vale. Entonces, después de estos verbos, que pueden estar conjugados en cualquier tiempo verbal, pues la estructura, después de estos tiempos, pondríamos somebody, o sea, a quién se dirige esa acción de o preguntar o mostrar o contar o dar un consejo, o sea, el complemento indirecto, a quién se dirige, somebody. Por eso pongo somebody, que significa alguien, seguido de lo que hemos visto antes, de partículas que generalmente salen en preguntas, como what, how, where, etc. Y seguido por último del infinitivo, vale. Vamos a ver estos tres ejemplos despacito. I will show you. Vemos que estamos poniendo show, lo estamos poniendo en futuro simple, vale, porque estos verbos los podemos poner en cualquier tiempo verbal. I will show you, y vemos que you, que es a quién le vamos a mostrar, vale, entonces yo te mostraré a quién, pues a ti, vale, somebody, es somebody, es you, vale, es un complemento indirecto. ¿Qué partículas generalmente hacen de complemento indirecto? Pues los pronombres objeto, que si no los conocéis, los tenéis que estudiar, vale, a los pronombres sujeto, que son los de toda la vida, a you, you, she, it, we, they, a esos le corresponde unos pronombres objeto, que son los que se colocan detrás del verbo, vale, entonces a you le corresponde you, por eso se queda igual. Pero hay otros que cambian, a she le corresponde her, a he le corresponde him, etc. Bueno, entonces digo, I will show you, te enseñaré how, ahora he puesto la parte que generalmente es interrogativa, how, como, to write, escribir, a letter in formal English. Escribir una carta en inglés formal. He told him, él le dijo a él, vale, él le dijo, lo que en español diríamos simplemente, él le dijo, en inglés con el verbo tell, que en pasado simple es told, tenemos que poner siempre el complemento indirecto, vale, en lugar de poner him, podríamos haber puesto he told Paul, él le dijo a Pablo, ojito John, él le dijo a John, o Juan, where to buy, donde comprar, uno más barato, vale, a cheaper es uno más barato, y one es para decir ese uno, vale, a cheaper one. Vale, la siguiente, we teach you, nosotros te enseñamos a ti, vale, después de teach ponemos you, a la casualidad de que se nos ha repetido, podríamos haber puesto, nosotros les enseñamos a ellos, we teach them what to answer, que responder. Como veis, son estructuras que utilizamos exactamente igual en español, o sea, que en ese sentido es muy fácil, lo único con lo que os tenéis que quedar es con los verbos con los que se suele utilizar esta estructura, vale, ask, show, tell, advice y teach. Bueno, y ya por último, os dejo este ejercicio para que lo completéis como vosotros queráis, pero utilizando las estructuras que hemos visto, vale, el próximo día, como siempre hacemos, os pasaré la solución y pensad que tampoco muchas veces hay una solución única, vale, muchas veces admiten, y en este caso más todavía, pues infinidad de soluciones, vale. Bueno, os las traduzco, o sea, que si tenéis algún problema, she promised, ella prometió, la dos, I have a new computer, tengo un nuevo ordenador, I haven't learned, no he aprendido, no sabemos el qué, it yet, todavía, yet es todavía, vale, it, pues lo que realmente tiene que ir detrás del verbo, es el comento directo, it was a nice day, so we decided, fue un buen día, o hacía un buen día, así que decidimos, la cuatro, don't worry, he will show, no te preocupes, él te enseñará, la cinco, I'm not in a hurry, I don't mind, no tengo prisa, no me importa, la seis, I perfectly understood, yo entendí perfectamente, y la siete, I've made it thousands of times, don't tell me, lo he hecho miles, thousands of times, miles de veces, no me digas, y bueno, pues eso es todo por hoy, espero que tengáis una feliz Semana Santa, y nos vemos el próximo miércoles.